En dos operativos realizados en las últimas horas en las costas de República Dominicana, las autoridades del país confiscaron cerca de 1,4 toneladas de cocaína, en uno de los alijos más grandes en lo que va del año. Ocho personas fueron detenidas, entre ellos cinco venezolanos, un colombiano y dos dominicanos, en los dos operativos desarrollados por la Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD y la Armada. En total fueron incautados 1.402 paquetes de cocaína repartidos en dos lanchas rápidas interceptadas en el Mar Caribe, frente a las costas de las provincias de San Pedro de Macorís y Santo Domingo. Las lanchas partieron de la zona de La Guajira, en la zona fronteriza de Colombia y Venezuela, según detalló el portavoz de la Dirección Nacional de Control de Drogas, Carlos Devers, quien aseguró que las autoridades investigan si hay conexión entre ambos cargamentos. Nosotros estamos aplicando una nueva estrategia junto a la Procuraduría General de la República de cooperación más amplia con países aliados, con personas que interactúan a diario con nuestros agentes, con la Armada de la República Dominicana, y esto ha logrado que esa cooperación comience a dar sus resultados, unos resultados que no tienen precedentes. En lo que va del mes de abril, los decomisos de cocaína superan las 5 toneladas, cifra similar al total de la cocaína incautada en el primer trimestre del año, que asciende a 5,9 toneladas.